Hola buenas, hoy os traigo un breve unboxing de una videocámara, es la Canon ELEGRIA HF-R56 es una semi profesional, da unas resoluciones muy buenas os voy a hacer la review de esta Canon con todos los ejemplos de calidades tanto de vídeo como de sonido, pero bueno, ahora nos vamos a meter con unboxing aquí la caja, como siempre, nos pone algunas especificaciones básicas de la cámara tiene grabación en HD, tiene sonido en Dolby, la verdad que está muy bien para empezar, por aquí nos vienen manuales breves sobre la cámara y por aquí ya vemos que nos trae cable HDMI, o sea, mini HDMI a HDMI para convertirlo, para pasarlo a la televisión, lo que estamos viendo, lo que estamos grabando por aquí tenemos el cargador, decir que el cargador no es de batería es decir, es un cargador que se conecta directamente a la cámara podéis encontrar los cargadores de batería, de todas formas por si queréis cargar la batería en Ebay o en Canon para que sepáis que los hay por aquí tenemos la batería la batería, deciros que es una battery pack BP718 tiene 1790 mAh por lo que bueno, es bastante grande las podéis encontrar de todas formas tanto en Ebay como en Canon de 2700 mAh, valen unos 20€ pero bueno, estaría bien tener un par de ellas para que no nos quedemos tirados de todas formas, deciros que si lo conectamos el cargador a la videocámara aunque tengamos la batería vacía podemos utilizar la videocámara es un punto positivo por si alguien no quiere comprar otra batería por aquí tenemos el cable para conectar la batería o sea, el cargador de la cámara a la electricidad por aquí tenemos el cable USB para conectar la cámara al ordenador y solo nos queda la cámara vale, y la cámara sería tal que esta la verdad es que es muy bonita muy, muy, muy ligera yo la verdad que no me la esperaba tan ligera es súper pequeñita vale, mirad lo grande que es en mi mano la verdad es que es muy pequeñita en el color cobrizo que tiene, dorado la verdad es que es preciosa y la súper pantalla táctil que tiene es muy cómoda pero bueno, de todas formas si queréis verla en acción os dejo el review al principio del vídeo y nada si dais a like, comentáis o compartís se agradece y nos vemos en próximos vídeos ¡un saludo!